Amigos, que calor, por favor. Tengo que deciros que esto es maravilloso, a mi me hacía mazo de ilusión venir aquí. Pues así mira donde te he traído. ¿Eres feliz? Sí. ¿Quién no es feliz con estas vistas? ¿Estamos locos o qué? Pues estamos en Dubai haciendo escala, escala de dos días para ir a España. Porque yo, pues oye, si tengo que pasar por esos aviones tan largos, esos vuelos tan horribles, no lo voy a hacer de cualquier manera. Fin de semana en Dubai. Es una ciudad que no parece una ciudad porque es todo como súper falso y forzado. Porque imagínate todo esto en medio del desierto. Es que, no sé, es muy guay en realidad. Como que te crees rico por un fin de semana en nuestro caso porque no nos podemos gastar más dinero. Y no sé por qué, yo había visto que hay una actividad súper de Dubai. Y dije vamos a hacerla porque yo si no hago eso, con eso que es lo que te... Pero creo que no lo he pensado bien. Cuando he llegado aquí... Pero no pasa nada. Lo voy a hacer porque lo quiero hacer. Me tengo que concienciar. Estoy súper cagada. Pero no pasa nada. O sea, si tienes miedo... No. No teme a nada. Mira. A ver. Este boxeador japonés. Bueno, ya hemos entrado al sitio. Estamos firmando una cosa que parece bien. Pues así todo lo que dice. Pone, si acabas desfigurado o si te caes o si mueres. Incluso si es por una negligencia del staff, nosotros no tenemos la culpa. Y eso lo firmas. Que sea lo que Dios quiera. Vamos al piso 42. Cagando en francés, ¿no? Esto tiene que ser una señal. O sea, si estás preparado. Sí. Esto está mucho, mucho, mucho más alto de lo que yo pensaba. No sé si tú has visto. Esto es donde está. Estamos a 170 metros de altura. Era el piso 42. Mira, mira. Pensás en lo que hay aquí. ¿Cómo se me ha ocurrido esto? Esto es horrible. Pero lo vamos a hacer. Vamos así. Hola. 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 Verina. Ciudad de España. Playa a la primera vez. ¿Para la siguiente line? ¿Cómo te feel? Muy nervosa. Pero muy emocionado. ¿Verdad? ¿Quieres decir hola y hola a tus amigos y frums, tus amigos? ¿Verdad? ¿Para easier? Sí. ¿Qué? ¡Maybe! ¡Let's go! ¿Lo puedo hacer? No, no voy a mirar Ok, ready, 3, 1, 2, 1 ¡ MARC! ¡ 클� binnen! ¡ MARC! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!